Muy buenos días con todos, bienvenidos a un programa más de expertos a tu servicio. Hoy nos acompaña Pedro Orna, gerente de formación profesional de la Escuela Superior Técnica de CENCICO. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Alesis, qué gusto. Un gusto estar con ustedes acá. Gracias por la invitación. Bien, pues sabemos que este lunes veintidós de agosto ya inician las clases del ciclo dos mil veintidós dos de la Escuela Superior Técnica de CENCICO y por eso queremos hablar un poquito acerca de las carreras que se brindan y que aportan pues personal calificado en el sector construcción, ¿No? Entonces hoy vamos a conocer más sobre los cursos, los talleres, todo lo que se lleva dentro pues como parte de las carreras técnicas que se ofrece. Así que si las personas que nos están viendo tienen alguna consulta, alguna pregunta, no duden de escribirnos en la caja de comentarios que los vamos a estar respondiendo en vivo a lo largo del programa. Estamos en en vivo a la vez a través del Facebook del Ministerio de Vivienda y de CENCICO, ¿No? Entonces un poquito para iniciar, cuéntanos cuántas carreras se brindan. Bien, mira Alesis, este CENCICO tiene pues como actividad admisional precisamente la capacitación y la formación profesional en el sector de construcción y saneamiento, ¿No? Entonces esta capacitación y formación nosotros lo hacemos a través de programas educativos. Entre ellos, uno de los programas educativos es precisamente el programa de formación de profesionales técnicos. Este programa se desarrolla a través de nuestro esquema superior técnica está dirigida justamente a algunos egresados de nivel secundario. Sí, egresados que justamente se van a formar en una carrera vinculada precisamente a nuestro sector. Nosotros tenemos siete carreras orientadas al sector de construcción y dos al sector saneamiento. Las carreras del sector de construcción son profesional técnico en edificaciones, en topografía y geodesia, en diseño de interiores, en geomática, en administración de obras de construcción civil, dibujo digital, aplicado a la construcción y laboratorio de suelos concreto y asfalto. Como ves, actividades directamente vinculadas pues al sector. Y en respecto al sector saneamiento tenemos las dos carreras de gestión de redes de agua potable y agua residual y la carrera de producción de agua potable y tratamiento de agua residual. Son las nueve carreras con las que nosotros estamos contando a la fecha y estamos desarrollando. Claro. Y yo imagino igual, este, dentro de esas nueve carreras hay algunas que son más demandadas que otras, ¿no? Por parte de los alumnos y también por parte de las empresas que requieren de este personal. Definitivamente sí. El sector construcción es uno de los sectores que demanda mayor, este, inversión y, y dan más, este, oportunidad de trabajo justamente, ¿no? Entonces, este, nuestras carreras, las más demandadas en general son las carreras de edificaciones, de diseños de interiores, de topografía y geodesia. Es una carrera muy, muy demandada, ya que no solamente, inclusive, abarca el sector construcción, sino también minería, etcétera, ¿no? Y tenemos también geodesia, perdón, geodesia y topografía y geomática. Geomática es una de las carreras también muy requeridas. Y, y, y bueno, en general, la, la, desde el sector saneamiento también referidas justamente a atender una necesidad de, de, de una política de Estado que tenemos ahora de justamente fortalecer el sector saneamiento, ¿no? Por ahí, por ahí apuntamos. Y un poquito para entender el, el perfil, conocer el perfil de, de, de estos profesionales, de estas carreras, ¿cuáles son, digamos, la, las capacidades, las actitudes, que tienen al concluir cada carrera, digamos, en, no escuchas, geodesia o geomática, y por ahí como que no entiendo un poquito cuál es el perfil de ese profesional. Sí, como ves, este, las carreras, todas ellas se basan precisamente en un perfil profesional de egreso. Y están vinculadas justamente a las competencias que debe tener un profesional justamente de acuerdo a la carrera en la especialidad que quiera. Entonces, por ejemplo, se hablamos de, eh, topografía y geodesia, ¿no? Estamos vinculados a un, un profesional de topografía, de topografía y geodesia, va a ser, este, competente, va a ser capaz de hacer levantamientos topográficos a nivel planimétrico, a nivel altimétrico, el uso de tecnología de avanzada, ahora también el tema de la fotogrametría, el uso de drones, que va a permitir justamente aportar ampliamente en estos temas. El tema de geomática es un tema no muy conocido de repente, pero está vinculado a todo el tema de las imágenes satelitales, ¿no? Y el aporte justamente a la cartografía, que imágenes a nivel, que brinda diversos, diversa información justamente para los grandes proyectos. Tenemos carreras de diseño de interiores, bueno, un tema bastante, creo que, más familiar, ¿no? Más conocido. Apuntamos, pues, a profesionales que van a apoyar en todo el tema de edificaciones y justamente en su campo. Las carreras de dibujo, un gran aporte para los proyectistas, para los proyectos justamente de construcción y edificaciones. Tenemos, este, las otras carreras de administración de obras en construcción civil. Definitivamente, el profesional, la administración de obras de construcción civil, va a ser un gran apoyo para un proyecto, sobre todo, de grandes envergaduras, donde se requiere, pues, un manejo importante, ¿no? De la logística, de la parte técnica, etcétera, de un proyecto de construcción. Y, en sí, respecto a las carreras de saneamiento, están vinculadas fundamentalmente a las competencias para el trabajo que hacen las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, precisamente las EPS. Hay un ciclo del saneamiento que corresponde a cuatro pasos, cuatro partes tiene el tratamiento del agua. Está la producción del agua potable, la distribución del agua potable, la recolección del agua residual y el tratamiento de agua residual. Entonces, nuestras carreras justamente están llamadas a atender justamente todos estos procesos del saneamiento. Claro, porque, bueno, estas plantas de tratamiento tienen toda una complejidad para la operación y su mantenimiento, ¿no? Entonces, tiene que ser una persona calificada para hacer un uso correcto de estas tecnologías que finalmente brindan, pues, un servicio a la ciudadanía a nivel nacional. Es correcto. Y mira, estos temas de saneamiento, justamente estos procesos que se dan en estas grandes plantas, tenemos el APAL, por ejemplo, ¿no? Y ha tenido una característica especial que en tiempos anteriores los trabajadores se han formado prácticamente en el campo. Entonces, tienen años trabajando en este tema y es así como han adquirido justamente sus competencias. Estamos innovando justamente, dándoles ahora los conocimientos tecnológicos para que los trabajadores realmente puedan realizar un trabajo mucho más técnico, ¿no? Y sobre todo, este cambio generacional. Ya estos señores están, muchos de ellos ya en edad de, pensando ya en dejar de trabajar. Entonces, hay que renovar cuadros, ¿no? Y estos cuadros deben ser, pues, preparados con un conocimiento tecnológico ya de avanzada y, lógicamente, siempre trabajando directamente con las seis países. Claro, claro que sí. Bueno, y ahora, imagino que hay unos, bueno, todos los cursos tienen que ver con la práctica. También hay algunos que quizás son un poquito más teóricos. Más o menos, ¿a partir de qué ciclo? Sabemos que estas carreras duran tres años. ¿A partir de qué ciclo ya empiezan, pues, a ver un poquito más los cursos prácticos? Mira, es bueno resaltar este, un tema acá. Si bien es cierto, nuestras carreras están divididas en semestres académicos, lógicamente, al año hacemos dos semestres, y generalmente tienen entre seis o cinco semestres de la carrera completa. Sin embargo, de acuerdo a las competencias que se van adquiriendo, también están divididas estas carreras en módulos ocupacionales. De manera que cada módulo que es certificable, una vez que terminan, un determinado módulo puede ser certificado, va a permitir que el alumno se pueda incorporar al mercado laboral, va a tener una certificación, un determinado módulo. Y ese módulo está formado justamente por determinadas competencias ocupacionales. Y eso se logra, lógicamente, con conocimientos tecnológicos y tan muy bien, con parte práctica. Entonces, las carreras, como decía, en el primer ciclo generalmente, los primeros ciclos generalmente, mucho conocimiento tecnológico, mucha teoría, pero ya a partir del segundo semestre empiezan los temas más prácticos. Porque precisamente cada módulo tiene que ir concretándose con su parte tecnológica y su parte práctica, que le permita justamente certificarse e incorporarse al mercado laboral. Claro, porque sabemos que mucha gente valora la parte práctica porque aprendes haciendo en el campo. Y como mencionas, se genera una empleabilidad desde que son estudiantes. Correcto. Pero también, qué importante es la teoría, ¿no? O sea, porque sí, es lo que sostiene finalmente para entender y aplicar bien esos conocimientos que estás uno adquiriendo. Es correcto. Tiene que haber una base, una base teórica de todo esto, los conocimientos tecnológicos, precisamente. Ahora, también es bueno señalar que, bueno, SENCICO tiene ese lema, esa metodología de aprender haciendo, precisamente. Como te comenté, en un principio, nosotros tenemos esta actividad medicional de capacitar y formar. Entonces, este... Y uno de los programas es el programa de formación de profesionales técnicos donde se desarrolla a través de carreras. Y, precisamente, tenemos curso de calificación ocupacional que es más dirigido a nivel operativo y se hace aprender haciendo. O sea, precisamente nuestros talleres están implementados para eso, para aprender haciendo. No podemos, de repente, enseñar a levantar un muro de una pizafra. Tiene que hacerlo agarrando el ladrillo, precisamente, por participante. Y conociendo los vicios que se cometen muchas veces para, justamente, controlarlos, supervisarlos y evitarlos. Entonces, eso se ve en todos los campos de la construcción. Los talleres están implementados para eso. Tanto albañilería, fierrería encofrados, instalaciones eléctricas, sanitarias, instalaciones de gas, la parte del saneamiento con nuestros bancos hidráulicos. Entonces, de manera que ellos tienen un contacto con, realmente, situaciones muy similares de obra, ¿no? Para que puedan, realmente, familiarizarse con esos trabajos. Claro. Qué importante es destacar la infraestructura con la que cuenta la Escuela Superior Técnica de SENCICO, porque yo he tenido la oportunidad de ir y tienen los talleres donde, efectivamente, pues, son un estudiante, pues, aprende prácticamente haciendo, tiene todo el equipamiento como para poder desarrollar la carrera que está estudiando, ¿no? Sí, es correcto. Precisamente, pues, de eso se trata, ¿no? De que pueda, realmente, conocer, precisamente, todo lo que corresponde a la parte práctica, ¿no? Necesita conocer todo el procedimiento práctico y esto está, y es orientado, es enseñado a través de, justamente, los que saben hacerlo, ¿no? Los que conocen. Tenemos nuestros instructores especialmente preparados en la parte metodológica, en la parte de metodología educativa, pero ellos de por sí ya son técnicos preparados en su especialidad. Entonces, es un conocedor de todo el tema teórico y práctico, también, que va a brindar, justamente, estas competencias a nuestro asambleo. Y ahora, Pedro, ¿tú qué le podrías decir a los jóvenes? También, pues, sabemos que hay muchos jóvenes que no saben todavía estudiar y todavía a veces se ve como que cierta reticencia hacia estudiar una carrera técnica porque se tiene, pues, la impresión o la mala impresión, de alguna manera, de que uno tiene que estudiar una carrera de cinco años en una universidad, cuando más bien el campo laboral muchas veces está enfocado a carreras técnicas donde son muy bien remuneradas, ¿no? Y que aportan mucho, pues, al crecimiento desde el país. Sí, es correcto. Justamente, nuestro país, nuestro... el sector construcción, el sector productivo, demanda del personal técnico, demanda del personal que domina realmente estos procesos técnicos. Entonces, en ese sentido, están auditadas nuestras carreras, precisamente para poder cubrir esa demanda que tiene el mercado laboral. Y, precisamente, tenemos un sistema que permite esa incorporación rápida al mercado laboral. No esperamos que tengamos el título realmente para incorporarnos al mercado laboral. Podemos hacerlo desde ya, con las certificaciones que se van logrando a través de cada uno de los módulos. Y un punto importante, de repente, también recalcarte la particularidad de nuestras carreras de saneamiento. Nosotros tenemos dos carreras de saneamiento, dos carreras. Una de ellas se está recién lanzando a partir de este semestre. Como te comentaba, en saneamiento tenemos cuatro procesos. Producción de agua potable, tanto la distribución del agua potable, el tratamiento del agua residual y la recolección del agua residual. Entonces, tenemos una carrera que se llama gestión de redes, que está enfocada, precisamente, solo al tema de la distribución del agua potable y la recolección del agua residual. Y la nueva carrera que estamos recién iniciando en este semestre, es la carrera de producción de agua potable y tratamiento de agua residual. O sea, los procesos extremos, digamos, de todo este ciclo. Estas carreras tienen una particularidad adicional. Tienen un enfoque dual. ¿Qué implica ese enfoque dual? Que el proceso de formación de nuestros profesionales técnicos va en dos aspectos. El tema académico, que se desarrolla realmente en nuestra escuela, en nuestros centros de formación, y un componente, que es el adiestramiento en empresa. O sea, gran parte de la duración de la carrera se desarrolla en una empresa. En este caso, una empresa prestadora de servicios. Una empresa, una EPS, donde ellos van a estar llevando dentro de su proceso formativo el tema del adiestramiento directamente en el puesto de trabajo. Y eso va a garantizar justamente que nuestro egresado tenga todos los conocimientos y tenga las capacidades desde ya para poder incorporarse en Caloma. Y desde ya lo está haciendo. En ese sentido, también tenemos justamente el apoyo y el aporte de la cooperación alemana y, lógicamente, el Ministerio de Vivienda a través de la dimensión de San Luis Nieto, para poder llevar a cabo de la mejor manera estas dos carreras. Claro. Y entendemos, pues, el prestigio que tienes en SICO. Los profesionales que salen, pues, salen con títulos, ¿no? A nombre de la Nación. Correcto. Nuestros títulos son, de acuerdo a nuestra ley, son títulos, a nombre de la Nación, son títulos profesionales técnicos en cada una de las especialidades o en cada una de las carreras que nos hemos desarrollado. Claro. Ahora, también tengo entendido que hay carreras que se brindan de manera 100% virtual. Digamos, ahora también esto de la pandemia nos ha exigido un poco ver nuevas maneras, pues, de educarnos, de capacitarnos. Sí, realmente, pues, esta coyuntura sanitaria fue un reto para todos, creo también. Y nosotros hemos tenido que adecuar, innovar, y justamente prepararnos más justamente en estas herramientas virtuales para poder dar continuidad a nuestros procesos de formación. Sin embargo, esto viene también para quedarse, ¿no? Estas herramientas virtuales también para quedarse y tenemos que ir de la mano y acondicionarnos y prepararnos cada vez más en eso. De acuerdo a ese sentido, pues, nosotros desarrollamos nuestras carreras de manera presencial, las que mencioné anteriormente. Sin embargo, por sus características, tenemos dos de ellas que adicionalmente de la modalidad presencial las dictamos también netamente de forma virtual. Estas son las carreras de administración de obras de construcción civil y dibujo digital aplicado a la construcción. Son las dos carreras que nosotros desarrollamos 100% virtuales. Y ahora, nos mencionas, son nueve carreras las que brindan CENCICO. Correcto. Estas se dan a nivel nacional, se dictan a nivel nacional, sabemos que tienen muchas sedes en regiones también, mucha presencia. Sí, bien. CENCICO, nuestro órgano de ejecutor de estas carreras es la Escuela Superior Técnica del CENCICO, cuya dirección y sede principal está acá en Lima. Sin embargo, tenemos filiales a nivel nacional. Las filiales a nivel nacional desarrollan las carreras que mayor demanda tengan en su ámbito geográfico. Mayormente están las carreras de topografía, de geodes, edificación o diseño de interiores las que se desarrollan mayormente casi todas las filiales. Sin embargo, cada una de ellas de acuerdo a sus particularidades también ofrece las carreras de mayor demanda en su ámbito. Bien, a ver, bueno, hemos hablado también un poquito de los perfiles profesionales que tienen los egresados y yo imagino cuando nos hablabas pues de geomática, geodesia, son carreras pues vinculadas al sector construcción, pero también el campo laboral, no sé, explícanos, cuéntanos un poquito, también puede servir para otro tipo de sectores como la minería, también estos profesionales pueden brindar sus servicios. Correctamente, hay una gran demanda también pues del sector minero, un sector también que tiene una alta productividad que requiere precisamente de los temas de topografía, topografía, ecia y también geomática. Entonces, nuestros egresados están ampliamente preparados para poder también atender esa demanda que tienen en otros sectores, que salen preparados específicamente para ese trabajo, con esas competencias. Y como yo tratamos de estar también a la par con la innovación tecnológica, mencionaba pues este, sobre todo topografía, el equipamiento con que tenemos que contar, tenemos que estar al día y ahora mucho el tema de los drones, entonces eso permite hacer un campo en la topografía de la fotogrametría. pues a través de estos instrumentos, de estos elementos, del software necesario, podemos apoyar de manera mucho más rápida, mayor precisión, los levantamientos topográficos y todos los productos que se logran a través de estas carreras. Claro, claro que sí. Y ahora, ¿cuán demandadas son las carreras que brindas en SICO, teniendo en cuenta pues que alguna vez yo conversaba con un representante de SICO y me contaba que el 100% de alumnos estaban insertados en el mercado laboral? Sí, es correcto, hay mucha demanda y hay determinadas carreras que unas más que otras definidas, de todos modos, los temas de edificación, topografía, el diseño, etcétera, yo quisiera resaltar una carrera en particular que es nuestra carrera de laboratorio de suelos concreto y asfalto. Esta carrera conseguida, un egresado que esté libre es muy difícil, realmente a veces nosotros necesitamos también contactar con nuestros egresados para irlos formando e irlos incorporando en el tema de la docencia, porque también necesitamos su actualización y encontramos que muchos están con el tiempo totalmente copado, muy demandados. Entonces hay carreras como la que te menciono con una característica muy particular que hay mucha demanda, mucha demanda, todos están 100% ocupados y sobre todo lo que es vinculado a la construcción. En el caso del saneamiento, por ejemplo, también ahora estamos realmente es un sector especial tener saneamiento y las características que te mencionaba del sistema dual, el enfoque dual le da también otra particularidad y por eso nuestros estudiantes están todos prácticamente directamente ya relacionados o comprometidos con su sector. Entonces ellos son trabajadores que prácticamente entran a estudiar y salen ya directamente a su costo de trabajo. Claro, claro. Y qué importante resaltar esto, ¿no? Porque como mencionamos las carreras técnicas son muy demandadas y muchas veces no hay como oído mucha oferta de profesionales hacia un mercado que necesita de este tipo de personas capacitadas para brindar sus servicios y que como estamos resaltando son carreras muy bien remuneradas, ¿no? Perfecto. Bien, ahora cuéntanos un poquito sobre los talleres que están incluidos dentro de las carreras que brinda CICCO. Como te decía, este, el sector construcción fundamentalmente edificaciones, etcétera, pues demanda de actividades prácticas, ¿no? Entonces, en CICCO a nivel nacional, una de las características principales es la implementación de sus talleres. Entonces, tenemos talleres amplios implementados con simuladores, simuladores a elementos que permitan hacer una simulación de la situación real de trabajo. Entonces, tenemos, por ejemplo, un taller de albañería donde vamos a encontrar el espacio amplio para que el desarrollo de practicar la albañería y asimismo también elementos que permitan hacer este, revestimientos, enchape, diferentes tipos de, 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 de tarrajeos, de, de, de rames, etcétera, ¿no? Entonces, va a tener todos esos elementos que sean tal cual se hace en una obra. Igualmente, en la especialidad, por ejemplo, instalaciones eléctricas, van a encontrar todos los elementos para que puedan habitar cabinas cual si fuera una obra real y puedan hacer las canalizaciones, los cableados, las instalaciones de tableros, etcétera. Sanitarias, de igual manera, tiene también su taller que permite desarrollar ahí mismo también todo lo que son las instalaciones de las redes de agua fría, de agua caliente, de desagües, tal cual se desarrollan en una obra. instalaciones de gas, instalaciones de gas, ahora se usa, nosotros implementamos nuestro taller de gas en un inicio con tuberías de cobre porque fue lo que inicialmente se implementó en el Perú. Sin embargo, también la tecnología ha ido avanzando, entonces ahora lo que se usa ya se ha dejado un poquito de lado el cobre con una tecnología que se denomina P al P, es polietileno, aluminio polietileno, son tubos que tienen esa composición y eso se está utilizando ahora masivamente en las instalaciones. Nuestro taller está implementado con todas esas tecnologías. Tenemos en el sector saneamiento tenemos nuestro banco hidráulico. Nuestro banco hidráulico es un sistema de instalación cual permite a los alumnos porque ahí va a encontrar todos los tipos de válvulas que se usan en todo un proceso en una base de tratamiento de agua. Entonces de esa manera van a poder medir presiones, van a poder ver el manejo de esas válvulas, etc. Es de esa forma como tenemos los espacios más o menos distribuidos para todas las actividades prácticamente del sector construcción. Todas las actividades son especialidades básicas albañilería, fierraría y encofrados, los alumnos en estos talleres también desarrollan justamente cómo se hace un encostado de techo y realmente con la seguridad del caso que se amerita, ¿no? Con todos esos aspectos de seguridad. Y esa es la forma como trabajamos con ellos. Desde un principio Sencifo se ha caracterizado por el aprender haciendo. y en este sector haciendo es justamente agarrando los elementos con la proteína. Claro que sí. Justo te comento un poquito Pedro que estamos en vivo en el Facebook y tenemos imágenes, ¿no? Imágenes de apoyo en las que precisamente podemos apreciar un poco acerca de los talleres en las aulas, ¿no? O en las computadoras también se hace todo este diseño para las carreras de dibujo, de diseño interiores, imagino, ¿no? Para hacer un poco todo lo de la distribución y los talleres tan importantes donde, como mencionamos, pues los alumnos aprenden haciendo. Vamos a leer un poquito las preguntas que ya nos está llegando del público por decir Cecilia Guevara nos hace la consulta y dice buenos días mi consulta es sobre capacitación para adultos de mediana edad y en específico para damas dice una ama de casa que en los últimos años aprendió de forma empírica a tarrajear o colocar porcelanato ¿tendría alguna facilidad para capacitarse en CENCICO? ¿Qué le pueden recomendar? Sí, mire, estamos hablando de justamente capacitación para adultos es donde CENCICO justamente se inicia preparando a trabajadores ¿no? de la construcción en este tema que menciona tenemos otros programas ya no estamos hablando del programa de la escuela de las carreras estamos hablando de cursos de perfeccionamiento o de calificación es así que por ejemplo en albañilería que incluye todo lo que es construcción de muros revestimientos enchapes etcétera tenemos un curso modular el curso modular dura aproximadamente unas 500 horas didácticas que eso en la práctica son como 5 o 6 meses donde módulo a módulo se les prepara desde cero desde cero para aprender a hacer todas las actividades que corresponden a un albañil y esto no está limitado solamente al sexo masculino está totalmente abierto para las damas que también deseen incorporarse al sector de construcción y tenemos casos para que puedan trabajar en esas especialidades cada una de esas especialidades mencioné el curso de albañilería porque justamente a eso se refería me parece sin embargo también tenemos un modular de similares características en instalaciones eléctricas en instalaciones sanitarias en fierraría de incofrados construcciones de drywall muebles de melamine son actividades que justamente van a permitir calificar al interesado en una actividad productiva aparte de esto existen también nuestros cursos que son de perfeccionamiento o cursos de habilitación cortos hay cursos cortos específicamente por ejemplo solamente en chapes podemos llevar un curso solamente de chapes que le permita esa competencia y no todo lo que es albañilería en general entonces existen esas opciones de nuestros programas de calificación ocupacional y de perfeccionamiento de especialización claro y bueno y obviamente sabemos que cada vez son más mujeres las que están participando en el sector construcción definitivamente definitivamente es así ahora si una persona está interesada ¿dónde puede conseguir mayor información acerca no solo de las carreras sino como nos mencionas de los cursos los talleres los módulos que brindas en sí bueno tenemos en el sitio pues nuestra página web donde pueden tener información y nuestros locales en Lima en Lima tenemos nuestra sede central en la avenida de la poesía en San Borja estamos compartimos la manzana con Indecopy entonces este es nuestra sede principal y funciona nuestro centro de formación de San Borja y también la sede principal de la escuela superior también estamos en Los Olivos y también en Chorrillos tenemos locales también en Chorrillos y en Los Olivos claro entonces ahí está como para la cercanía pues ¿no? entendido fue la gran el gran tamaño que tiene la capital y bueno y esta sede central que nos mencionas para que la gente se ubique un poquito está una cuadra de la estación La Cultura del metro de Lima ¿no? es correcto es correcto estamos a la altura de la cuadra 15 de la avenida de Canadá estamos a prácticamente una cuadra de la avenida de la aviación que ya está el cruce congelado y el plado es la estación de la cultura ¿no? a ver aquí tenemos otra consulta de Holger Quispe Condori dice buenos días disculpe quisiera saber si hay la carrera de diseño de arquitectura y obra civil en Arequipa y si no hay si es que se puede hacer virtualmente en otra sede donde hay esta carrera como le comentaba las carreras virtuales que se están dando es dibujo digital aplicado a la construcción y administración y administración de obras de construcción civil estas dos carreras son 100% virtuales y por lo tanto tienen una connotación nacional ¿no? o sea es decir mientras exista la facilidades tecnológicas que tenga el participante puede participar a nivel nacional de estas carreras específicamente en Arequipa la carrera de diseño de interiores si está la carrera de diseño de interiores el diseño de interiores que es la carrera que dicta la zona de Arequipa bueno usted bueno nos ha hecho la consulta diseño de arquitectura y obra civil bueno esa carrera no la brinda no realmente no existe diseño de interiores es la carrera y este lo otro es el dibujo existe la carrera de dibujo digital aplicado a la construcción son las carreras las vuelvan a numerar mejor con gusto tenemos la carrera de edificaciones la carrera de topografía y geodesia la carrera de diseño de interiores la carrera de geomática administración de obras de construcción civil dibujo digital aplicado a la construcción y laboratorio de suelos concretos y asfalto son las carreras de dificultad a la construcción que se a ver bueno entonces Olga en todo caso acércate a la sede CENCICO en Arequipa o en la página web vas a encontrar también la información sobre las carreras que se brindan en la sede CENCICO de Arequipa Marina Gutiérrez dice ¿hay un límite de edad para postular a CENCICO? no sería discriminativo para nada igualmente cuando tenemos el sistema de universidad lo tenemos límite de edad las condiciones los requisitos para ingresar a una carrera profesional técnica de CENCICO es principalmente la formación secundaria haber concluido la secundaria la secundaria Efraín Anchivilca dice ¿qué fecha es su próximo examen de admisión? no sé si manejas ahí la fecha bueno acabamos acabamos de pasar por el por el examen de admisión para este semestre dos mil veintidós dos sí nuestro próximo proceso de admisión y es ya para el semestre siguiente para el para el próximo año entonces yo creo que ya estaremos oportunamente comunicando a principios de año el calendario justamente de actividades de de ahí estar atentos para la la apertura pues lo que es el examen de admisión dos mil veintitrés uno correcto a ver acá hay otra consulta Nelson Beido Choquehuanca dice buen día una consulta una vez terminada mi carrera como técnico ¿puedo realizar la complementación en una universidad? sí una vez que terminamos una carrera en Censico lo que se va a poder hacer en la universidad va a ser la convalidación en todo caso de la formación que se ha llevado eso de acuerdo ya a la malla que tenga la propia universidad en la determinada carrera que existe que elija va a poder hacer las convalidaciones en todo caso de la formación que ha llevado para que pueda complementar lo que le falte para eso acá hay otra pregunta que bueno ya la hemos respondido pero igual para no dejar en la era la consulta que nos hace Arón Guerrero dice buenos días actualmente la carrera de diseño de interiores se dicta de manera presencial no sé lo que es virtual más bien la carrera de diseño de interiores se dicta de manera presencial 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 la modalidad que tenemos es presencial en el tema de la coyuntura sanitaria algunos cursos pudimos irlo desarrollando de manera virtual pero son determinados cursos de determinadas características que podamos hacerlo siempre y cuando hemos estado contando con todos justamente los elementos y las herramientas virtuales que lo permitan entonces he tenido que implementar también determinados cursos que iban a ser desarrollados de manera virtual las plataformas adecuadamente para que pueda desarrollarse con la garantía de lograr justamente la competencia final a ver acá Joey Valentín Quino Quispe y Geisen de la Cruz Gabriel nos hacen pregunta muy similar dice ¿cuándo se inicia la carrera de diseño interiores y cuándo se inicia la carrera de edificaciones? Bueno o sea de los que han ingresado ya entiendo que es este lunes que viene y hay clases y en todo caso si ellos quieren estudiar estas carreras ya sería para el siguiente semestre como hemos mencionado ¿no? Es correcto este nuestros procesos de admisión se dan todos los días al año porque son dos semestres los que desarrollamos en el año ya se ha iniciado bueno ya se ha culminado el proceso de admisión del semestre 22-2 y está por iniciarse justamente ya las actividades académicas el próximo lunes ¿no? y aquí el próximo semestre académico corresponde al año 2023-1 y hay que incorporarse ya al proceso de admisión que se desarrollará para poder iniciar sus actividades el otro año y bueno Juan David Chávez López dice ¿cómo podemos matricularnos? para matricular primero hay que pasar el examen de admisión si hablamos de la escuela si hablamos de carreras profesionales técnicas lógicamente ese es el ese es el proceso digamos ¿no? entrar justamente al proceso de admisión el proceso de admisión puede ser este existen exoneraciones hay unos casos excepcionales que son pueden apuntar a una exoneración del examen en su fecha de acuerdo a un calendario que sale publicado oportunamente a los los alumnos de secundaria de los primeros puestos etcétera hay diversos pausales que pueden llevar a esta a esta condición y y el examen regular el examen regular para el examen de admisión ¿no? luego de eso viene el proceso de matrícula lógicamente y se inician las actividades en lo que son los otros programas donde tenemos otro tipo de enseñanza la calificación ocupacional a través de los módulos que comentaba o cursos entonces ellos tienen un programa están programados por cada sede que van siendo publicadas actualmente y la matrícula es similar es cumplir con los requisitos y matricularse ahí no hay examen de admisión simplemente es cumplir con los requisitos de acuerdo al curso que se requiere pues tenemos cursos también a nivel operativo digamos armadilía etcétera cursos de nivel técnico hay cursos justamente de apoyo topográfico en gas también es de nivel técnico y tenemos cursos también a nivel profesional o sea nosotros realmente buscamos atender a toda la pirámide ocupacional del CENCICO es decir la base está conformada por el nivel operativo digamos la parte intermedia a nivel técnico y la cúspide se va a nivel profesional atendemos a todos a través de nuestros programas a nivel profesional lo hacemos a través de perfeccionamiento de especialización cursos como autocad por decir justamente demandados por los profesionales u otros en mitigaciones de obras públicas cosas de ese tipo siempre relacionadas con nuestro sector y también creo que vienen diplomados así es dentro de este rubro de lo que es perfeccionamiento de especialización también estamos desarrollando diplomados a nivel técnico y a nivel profesional A ver acá hay otra consulta Víctor Raúl Capalachín Hola buenos días quiero saber si hay cincico en la ciudad de Tarma No si bien es cierto este tenemos una presencia a nivel nacional cubrimos a nivel nacional las demandas de capacitación pero este está distribuido sectorialmente con el ámbito de experiencia geográfica en este caso entiendo que sería nuestra gerencia nacional de Huancayo quien atiende la ciudad de Tarma no tenemos una gerencia nacional de Huancayo en el distrito del Tambo bueno los cursos que se dan presencialmente tienen que ser en la sede sin embargo también tenemos una modalidad que es una capacitación móvil son acciones móviles esas acciones móviles son generalmente desarrolladas a través de convenios es una demanda puntual de repente en la ciudad de Tarma pongámoslo como ejemplo de repente la municipalidad distrital o provincial requiere una capacitación específica entonces el ciclo puede trasladarse a desarrollar una determinada programa de capacitación específico interesante 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 pero bueno entonces Víctor quien lo hace cercana para su región sería en Guancal a ver Marina Gutiérrez dice la carrera de diseño de interiores ¿qué tiempo dura? la carrera de diseño de interiores dura tres años son seis semestres académicos seis semestres académicos que tienen que desarrollar a ver otra consulta Fersiño Davis Rodri dice yo trabajo en minería con sistema catorce por siete ¿cómo podría hacer con las clases presenciales o también lo puedo hacer de manera virtual dice en la carrera de laboratorio de sueldos y la carrera de laboratorio de sueldos algunos cursos de repente pueden desarrollarse en una virtual pero no mayormente tiene que ser presencial por la naturaleza que tiene bueno lamentablemente es un tema de exigencia de trabajo ¿no? de catorce por siete donde bueno pues difícilmente pueda pueda incorporarse a un sistema educativo regular un poco difícil ahí claro bueno desde ahí que probablemente busque algunos tipos de cursos o talleres quizás de manera virtual sea un poco más fácil de capacitar bien entonces este ya vamos concluyendo el programa importante pues poder un poquito explicar sobre en qué consisten las las carreras que brinda CINCIFO ¿no? los perfiles profesionales creo que ya hay a la gente que está interesada ya se han podido un poquito saber conocer un poco más acerca de estas carreras algún comentario adicional que tengas no te agradezco te agradezco la oportunidad poder este llegar con mayor calidad a nuestro público decirle que CINCIFO estamos prestos a atender sus inquietudes en todo caso y entenderles pues con la mayor calidad el servicio educativo que nosotros prestamos muchas gracias por todo estamos ya nos a cualquier consulta bien bien gracias a ti gracias a todas las personas que han estado conectadas hoy en el programa les cuento que el programa va a quedar guardado va a quedar grabado en las páginas de CINCIFO y del Ministerio de Vivienda van a poder verlo nuevamente compartirlo con algunos contactos que tengan que estén interesados en estudiar una carrera técnica vinculada pues al sector construcción y saneamiento bueno también pueden dejarnos en sus comentarios si quieren algún tema adicional que tratemos en un próximo programa estamos entonces para servirlos y hasta aquí llegamos con expertos de tu servicio nos vemos la próxima semana gracias y ¡Suscríbete!